Hola amigos y bienvenidos a este undécimo episodio. Ya estamos en el episodio número 11 del podcast Las Cosas Como Son, que usted puede acceder en las plataformas de audio de podcast, las principales Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, y que pueda también ver su versión en vídeo en la página de Facebook Profesor Ángel Rosa o en el canal de YouTube también Profesor Ángel Rosa. Bueno, el gobernador Pedro Pierluisi el jueves rondando ya a las cinco y pico de la tarde anunció una actualización de la orden ejecutiva con restricciones para combatir la propagación del COVID-19 en Puerto Rico. La orden ejecutiva entra en vigor el sábado de este próximo sábado, 17 de abril y estará vigente hasta el 9 de mayo, es decir, un poquito más de tres semanas. ¿Y qué es lo que básicamente anuncia esa orden ejecutiva? Bueno, mire, el toque de queda se queda igual a las 10 de la noche. Los comercios y los restaurantes tendrán que cerrar a las 9 de la noche. Están excluidos del toque las personas que estén atendiendo situaciones de emergencia, de salud, incluyendo las que administran vacunas, obviamente, y los que en cualquier momento acudan a ser vacunados contra el COVID-19. Y se establece, que yo creo que es el cambio principal aquí, una restricción en cuanto a la ocupación de comercios y restaurantes, las operaciones privadas que atiendan público en establecimientos de modalidad cerrada, o sea, que no haya al aire libre, estarán restringidas a una capacidad del 30%, entiéndase, restaurantes, negocios de ventas, oficinas médicas, servicios recreativos, funerarias, eventos deportivos, los cines, los bancos y cualquier otro evento. Igualmente los centros religiosos, los centros de cuido y las agencias del gobierno. Vamos a traducir esto al español. Nada ha cambiado. No se cierra nada. Básicamente se baja la ocupación al 30%. En el caso de los centros comerciales, que sean de formato cerrado, es decir, los grandes centros comerciales, los que no tienen pasillos exteriores, pues deberá procurarse un distanciamiento de 75 pies cuadrados en los pasillos. Pero toda esta actitud, que básicamente es una actitud de última hora y de ir detrás de una realidad, responde a que en las últimas semanas, como consecuencia de la política pública de reapertura que desde enero puso en marcha la administración de Pedro Pierluisi, de regresar a la normalidad económica y de privilegiar los sectores económicos sobre las decisiones salubristas, en una respuesta a lo que después de un año se pensó que era la forma de resolver el golpe que va a dejar la pandemia a la economía de Puerto Rico, pues ha terminado produciendo que en realidad es un aumento vertiginoso de los contagios y una preocupación del sector salubrista en casos donde se anuncia ya brotes en prácticamente la totalidad de Puerto Rico, hay 64 de los 78 municipios en nivel rojo de contagios, hay brotes del orden de 31 en la región de Ponce, de 30 en la región de Bayamón, de 25 en la región de Arecibo, de 22 en la región de Mayagüez y de Caguas también, en la región metropolitana hay 15 y hay además una nueva información que nos permite ver dónde realmente está la responsabilidad de este aumento en los casos. El informe, mejor dicho, del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos actualizado al 9 de abril, es decir, la semana pasada, refleja que el 25.7 de los contagios están en los centros de trabajo, las oficinas del gobierno, las oficinas privadas, las empresas, el 15% de los contagios está en los centros comerciales. El 14% de los contagios está en los restaurantes, el 8.2% en el aeropuerto, el 6.9% en los aviones, en los viajes domésticos, el 4.1% en las actividades religiosas, el 3.5% en las escuelas, universidad o en los centros de cuido y el 2% en los gimnasios. Toda esta es una información que lo que nos hace entender es que en efecto es la política de apertura la responsable del aumento de los contagios y que estamos en medio de una ola de hospitalizaciones que es quizás la peor que se ha visto desde que comenzó la pandemia, comparable quizás con el mes de diciembre, que había sido el peor en hospitalizaciones, donde se prevé que la semana próxima cerca de 600 necesiten hospitalización por COVID-19 y que el número de personas en unidad de intensivo vaya aumentando paulatinamente. Y la otra preocupación es que los contagios, como responden a esta nueva realidad de la actividad social y económica, van ahora alcanzando más a las edades entre los 25 y los 45 años. Claro, en medio del proceso de vacunación que ha cubierto a una gran cantidad de la población de 65 años o más, pues el virus ha ido atacando a la población más joven. El número de muertes no ha disminuido y hay días en los que se han reportado casos de muerte de cerca de 7 en un día. Y eso pues obviamente preocupa al sector salubrista. Hay médicos que han hecho expresiones preocupantes, como el infectólogo Miguel Colón, que dice que en la gran mayoría de los casos que se están viendo en el hospital, alguien se infectó y lo regó en el lugar de trabajo. Y que el lugar de trabajo es hoy día el mayor centro de contagio. Entonces aquí uno se pregunta, pero ¿cómo que teniendo ya vacunas disponibles y todos los medios de evitar este resurgimiento de los casos, estemos retrocediendo y tengamos la peor situación de contagio? Bueno, sencillamente porque se han tomado malas decisiones a nivel del gobierno. Porque contrario a lo que piensan muchos, que esto es un asunto de carácter individual y que mucha gente dice, bueno, es que el que no se cuide, bueno, pues que sufra las consecuencias. En realidad no es de eso que se trata. En realidad se trata de que si usted relaja las reglas, si usted permite actividades en el que las personas puedan bajar la guardia, pues el resultado va a ser un aumento de casos y el resultado va a ser que en efecto la gente baje la guardia en su comportamiento. Porque los seres humanos, nos guste o no, somos animales de costumbre. Los seres humanos necesitamos algún tipo de control, porque si no, nuestro comportamiento se puede manifestar como número de personas existan. Para eso precisamente es que en las sociedades hay reglas. Y si las reglas se relajan, el comportamiento se relaja. Y en un caso de pandemia, donde ya hay en Puerto Rico inclusive presente la temida cepa surafricana del virus, que ya se anda discutiendo de si es o no resistente a algunas de las vacunas que existen, y donde ya la farmacéutica Pfizer ha anunciado que es posible que haya que instaurar una tercera dosis de la vacuna como una especie de refuerzo, pues entonces, bueno, usted tiene ahí una situación en la que la única posibilidad eran los contagios. Y he escuchado a mucha gente, inclusive que como yo, tenemos la oportunidad de opinar, decir, bueno, pues que el que no se cuide, pues que se fastidie. El problema no es ese. Porque eso es igual a decir, bueno, mientras se maten entre los bichotes que sigan disparándose. El problema es que a veces a los bichotes se les hace un tiro fuera del enemigo, a veces confunden el carro y le entran a tiros al carro que no es, a veces van contra los familiares que no tienen nada que ver con la actividad del otro criminal al que están persiguiendo, y mueren inocentes. Y con la pandemia pasa exactamente lo mismo, porque si usted vacunado ya o vacunada, de momento decide o le dan la oportunidad en alguna actividad, porque mira, el sonsonete de póngase la mascarilla, alguna gente le entra por aquí y le sale por acá. Yo he ido a restaurantes donde, vamos, los dueños andan sin mascarilla. Bueno, si ese es el ejemplo que le dan a los empleados, ¿no? Entonces, el sonsonete no es suficiente, y hay que obviamente entrar en una limitación del comportamiento. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque, fíjese, un vacunado irresponsable o desconsiderado que no tome las medidas o que pueda estar pululando en una actividad porque está permitida y no debiera estar tan ampliamente permitida, termina contagiando a alguien que a lo mejor no se vacunó, o contagiando a un familiar, o contagiando a una amistad, o contagiando a una persona que ni siquiera sabe que esa persona fue quien lo contagió y que va a ser una víctima innecesaria e inocente, porque una vez usted se contagia, salvo que no tenga sus dos dosis de vacuna, que pueden significar el que usted, aunque sufra síntomas, no llegue al punto de la muerte, salvo que usted no esté totalmente vacunado, esto es una ruleta, no sabemos a quién. Es que esto le va a causar problemas suficientes como para necesitar un hospital, para necesitar una cama de intensivo, o para necesitar un respirador artificial. Y además, tenemos un surgimiento de las hospitalizaciones de menores de edad, tenemos ya el doble de las hospitalizaciones en menores de edad, y niños en unidad de intensivo, cuando se pensaba que los niños estaban fuera del riesgo mayor. Por lo tanto, a mí me parece, y lo digo con franqueza, que este resultado, estos lodos, son el resultado de las lluvias anteriores, que conscientemente, sabiendo lo que hacían, pero mal tomadas las decisiones, el gobierno permitió al abrir las actividades. Y que era de esperarse, que conociendo cuál es la idiosincrasia de muchos grupos en Puerto Rico, no iba a haber el cuidado necesario, ni el control necesario. Y me parece que en ese caso no podemos seguir divirtiendo ni desviando la responsabilidad. El gobierno tomó esa decisión y debe asumir la responsabilidad política y la responsabilidad pública también, de lo que de aquí hasta que esto se pueda nuevamente controlar, se tenga que hacer. Esta restricción de las ocupaciones en centros comerciales, esta restricción de algún tipo de actividad menor, porque en realidad no se ha anunciado nada más que bajar el cupo a 30% en los centros comerciales y en los restaurantes. No sé si va a ser suficiente para mantener las hospitalizaciones bajo control. No sé si sea necesario, y eso no lo quiero yo adelantar porque no soy el experto, ni tengo tampoco la información necesaria. Pero la epidemióloga Fabiola Cruz, que es una persona que ya ustedes conocen porque montó el sistema de rastreo de casos y porque tuvo que salir de allí aduciendo razones de que quería continuar su carrera médica. Pero que sabemos que tuvo encontronazos con funcionarios del Departamento de Salud y uno no dudaría que mucho de ese ambiente le haya decidido tomar esa situación. Está diciendo, mire, no se trata ahora de un cierrecito aquí o de un cierrecito allá, sino de tomar medidas drásticas que corten de raíz el aumento vertiginoso en los contagios. Y bueno, no ha sido escuchada esa voz. No ha sido lo que se ha respondido de parte del gobierno que además viene apresuradamente el jueves en la tarde la decisión porque ya los alcaldes se habían reunido y habían advertido al gobernador que de no tomarse medidas restrictivas adicionales ellos por su cuenta lo iban a hacer en sus diferentes ayuntamientos y comunidades. Que es la situación en la que ningún gobierno quiere verse, ¿no? Siempre respondiendo, reaccionando detrás a una realidad que avasalla la capacidad del gobierno para atenderlo. Aparece que esto nos va a acompañar por un buen tiempo porque el problema es que aparenta ser que el nivel de contagios se ha ido por encima de la velocidad con la que fluye el proceso de vacunación. Que después de mucho atasco y de muchas dificultades pareciese estar un poco echando para adelante, normalizándose. Pero todavía no tenemos totalmente vacunados a mucho más de medio millón de puertorriqueños. Ya sea con las dos dosis o con la vacuna que requería una dosis y que ahora está detenida porque se manifestaron en Estados Unidos unos casos de coágulos cerebrales luego de ser vacunados y además atados a la vacunación de este producto. Pero medio millón dista muchísimo de los dos millones que debemos tener vacunados completamente para poder anunciar la inmunidad de rebaño y por lo tanto haber superado la pandemia. Y eso, al paso que vamos evidentemente nos va a ocurrir ni en el mes de mayo ni en el mes de junio y cuidado si acaso tampoco en el mes de agosto o septiembre. Y mientras eso sea así si el comportamiento se permite y se relaja de tal manera que los contagios sigan aumentando nos corremos el riesgo de que los hospitales no den abasto y de que además algunas personas que necesiten hospitalización por otras condiciones no encuentren el espacio para poderlas atender porque estén ocupadas por pacientes de COVID que muy bien se hubiesen podido evitar. Esta es una situación que vamos a tener que seguir porque el gobierno además ha decidido que no va a tomar medidas drásticas. Lo que anunció Pierluisi el jueves no son medidas drásticas y va a tener un efecto. Lo veremos la semana que viene o la próxima ya veremos si tendrá un efecto. No se van a cerrar las agencias de gobierno ni tampoco se va a disminuir la necesidad de los ciudadanos de acudir a las agencias de gobierno a procurar servicios. Lo mismo pasará en la empresa privada. Es decir business as usual excepto que donde antes se podía sentar el 50% ahora se va a sentar el 30%. No sé qué anclaje tiene eso en el dato preciso de que es en los centros de trabajo donde está ocurriendo el mayor contagio y no se atiende el tema de los centros de trabajo. Y por lo tanto vamos a tenerlo que revisitar el tema en este podcast en la medida en la que esto se vaya mejorando o se vaya empeorando. Pero creo y quiero dejar en la memoria de quienes me escuchan y me ven que cuando usted toma decisiones gobernar es discriminar sobre unos intereses o privilegiar unos intereses sobre otros. Nunca se puede satisfacer todos los intereses a la vez desde el gobierno. Por eso hay que aprender a discriminar y se debe intentar discriminar de la forma positiva obviamente con los mayores datos posibles la mayor información posible. Cuando se hace intervenido por otro tipo de elementos o intereses que básicamente es don dinero el que está de por medio usted pueda o no rebatir si es necesario o no más o menos dinero en la economía en este momento pues va a seguir habiendo un desfase entre las decisiones y la conservación de la salud. Pero esto lo vamos a actualizar en este y en otras ediciones del podcast y si acaso tengo que hacer alguna transmisión en vivo pues la haré porque me parece que es un tema al que tenemos que darle mucho seguimiento. Les agradezco como siempre que se unan al podcast que nos sigan y que nos dejen sus comentarios. Hasta luego.